Tercero, vamos a pasar a matemáticas, Ariel. Eric, ¿dónde están ustedes? Emily, ¿quién está en la cara? Me había asustado, saliente, tejido por los de arriba en la cabeza, en la frente, que raro. Pero vamos a pasar a matemáticas, para entender el libro y cuaderno a la par. Primero en matemáticas vamos a ver lo que es el tema de figuras simétricas. ¿Qué? Figuras simétricas. Una figura será simétrica cuando al dividirla por la mitad queda... Sí, lo siento, sí, la fecha está mala. Figuras simétricas. Una figura será simétrica cuando al dividirla por la mitad queda en dos partes exactamente iguales. Miren, si yo divido este muñequito de papel, por ejemplo, ambos, la cabeza, los brazos y las manos van a ser exactamente iguales. Lo mismo que en el barquito, el cuadrado o la mancha. La línea que divide una figura en dos partes iguales se llama eje de simetría. Porque al dividirlo por la mitad no coinciden las dos partes exactamente. Entonces, copiamos fecha, chicos. Fíjense bien, esto que aparece aquí y luego acá. Ahora los dibujos no los hacen. Que son figuras simétricas. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Terminé, profe. Terminé, profe. Terminé, profe. Terminé, profe. Terminé, profe. Terminé, profe. ¿Terminaron todos, tercero? Eduardo, ¿terminó, hijo? ¿Terminé, profe? ¿Y cómo se llama esta línea que divide a las figuras en dos partes iguales? Se le llama eje de simetría. Ok, otro tema. Este tema es facilito. Vámonos para el libro de matemáticas. Y vámonos para la página 164. Un 1, un 6 y un 4. Páginas 164. Listo, profe. Vámonos para la página 164. Y no sé si ustedes, pero en su libro les aparece que las hojas tienen una línea roja por la mitad. Ahora, ¿cómo son las mitades de las hojas? ¿Son iguales o son desiguales? ¿Desiguales? Desiguales. ¿Cuál? Son igualitas, ¿verdad? La mitad de cada hoja es igual a la otra. Obviamente, las hojas son desiguales, pero si usted cada hoja la parte la divide por mitad, te va a encontrar que sus dos lados son iguales. Entonces, van a escribir en la línea. ¿Cómo son las mitades de las hojas? Van a escribir. De igual forma y tamaño. ¿Escriban en la línea? De igual forma y tamaño. De igual forma y tamaño. Listo, profe. Una pregunta, tercero. Nos dice, ¿en qué posición se ubica la línea en cada imagen? ¿En qué posición? ¿A un lado, al lado derecho, al lado izquierdo o a la mitad de cada dibujo? A la mitad. A la mitad. Entonces, escriban. Bien. Atraviesa, con V, atraviesa. Atraviesa. Emily, coloque bien su cámara, que estoy viendo el techo. No la miró usted. Ahí. Listo, profe. Atraviesa el centro, con C de casa, el centro. Atraviesa el centro de cada imagen. Atraviesa el centro de cada imagen. Listo, profe. Ok. Ahora, van a utilizar ustedes una regla, Ariel. Deje el pincel. Van a utilizar ustedes una, bueno. Van a utilizar regla, pero para avanzar. La página 164 tiene en la última actividad que dice, utilice la regla y trace los ejes de simetría para cada figura. ¿Cuáles son los ejes de simetría? Van a dibujar líneas que al dividirlas, ustedes van a encontrar que pueden hacer de igual forma. ¿Estamos? Prácticamente la van a dividir por mitad, pero en forma de dibujo. ¿Estamos claros con eso? Van a trabajar la página 164 y la página 165 les quedaría de tarea. La actividad 3 de la página 165. Listo, profe. Escuchen, solo me dicen listo, pero tú se andas parado. La página 165 en la actividad 3, usted debe de completar el dibujo haciendo la simetría, o sea, haciendo la otra mitad de la que ya tenía ahí. Vamos a utilizar la cuadrícula para poder dibujar. ¿Estamos? Vamos a regresar al cuaderno ahorita, chicos. Vamos a ver fracciones, que el sistema sí me interesa más. Y lo veamos. Entonces, chicos, fracciones. Las fracciones se usan para nombrar partes iguales de una unidad o de un conjunto. Las fracciones se nombran de acuerdo con el número de partes en las que está dividido de la unidad. La fracción tiene dos partes, el numerador y el denominador. El numerador indica las partes que se toman de la unidad o del conjunto. Y el denominador indica las partes iguales que está dividida la unidad o conjunto. Entonces, vamos a escribir en la siguiente página, Eric, su cámara. En la siguiente página, tema. Y vamos a escribir esto, por favor. Vamos, haciéndolo, ahorita. Todo eso, profe. Vamos. 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 Gracias. 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 ¿Tengo escribiendo? No, profe. Es que estaba mirando. Estaba qué? ¿No puedo trabajar? Estaba apagando la estufa porque la dejaron prendida. En el sentido. Ah, pues, apúrese, apúrese. Trabajen. Gracias. 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 Ya terminé, profesor. Gracias. 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 Ya terminé, profe. Gracias. 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 ¿Todos terminaron ya? Ariel, Emily, Eric, Daniel, Eduardo. Sí, pero. Eduardo, ¿todavía no? Bueno, vas para que Eduardo me diga que sí. Yo terminé, profe. Profe, puedo ir al baño. No. Por eso les prometo, yo termino de aplicarle trabajo a segundo. Profe. Yo voy a hacer video. Ok, perfecto. Ya voy, permítanme. No. 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 Gracias. 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 Presten mucha atención. ¿Por qué? Motivo. ¿Por qué? Fíjense en la pizarra. Una fracción, chicos. Por ejemplo, yo tengo este, 6 octavos. ¿Ok? Fíjense aquí. Él se le llama numerador al número que está arriba. Este signo, este es el signo de la fracción. Es un entre. ¿Ok? A este se le llama minuendo. No, espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Estoy equivocando. Les estoy dando el tema de primero. Numerador y denominador. Perdón. Este se llama numerador. Y este se le llama denominador. ¿Ok? Lo siento. Les estaba denominando que era algo de primero. Numerador es el número que tenemos acá arriba y el denominador es el que está abajo. Está abajo del signo, ¿verdad? Este, este entre. Ahora, me dice aquí. Lo que ustedes copiaron dice. El numerador, el denominador indica en cuántas partes se va a dividir una figura. Por ejemplo, yo tengo aquí un círculo. Y yo quiero dividir a esta figura. Utilizando esta fracción. Presten atención aquí, Daniel. En la pizarra. Entonces, yo voy a dividir esta figura en cuántas partes. Según me indica mi denominador. En ocho partes. Tengo dos partes. Tengo dos partes. Tengo cuatro. Tengo seis. Tengo ocho. Yo cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes. Miren. ¿Por qué yo dividí este círculo en ocho partes? Porque es lo que me indica mi denominador. Que yo tengo que dividir esta fracción en ocho partes. Ahora, el numerador a mí me indica cuántas partes yo voy a tomar de este dibujo. ¿Cuántas partes yo voy a tomar de ocho? Ajá. ¿Cuántas partes voy a tomar yo de ocho? Seis. Seis. Yo coloreo seis partes. Una. Bien coloreada. ¿Por qué marcador? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahí está. Bien. Ahí está representada esta fracción. Seis octavos. ¿Cómo, Aria? Quedan dos. Exactamente. Estos yo no las coloreo. ¿Por qué? Porque a mí no me dice mi numerador. Solo me indica que yo debo de tomar seis. Hagan esto en su cuaderno, por favor. Profe, el circulito también. Todo. Todo. Tal vez que está pagando otra. Y aquí ha eliminado la atención. Como, claro. Bueno, una vez ya ciente makiera mejor registrado. Chegó. Core, que PAL. Mil cuore. Pues puede que están en la misma sala. Gracias. 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 Ya terminé, profe. ¿Todos terminaron ya? ¿Sí? Ahora, le voy a hacer ejemplos, le voy a colocar ejemplos de fracciones y me los dibujo en el cuaderno, miren un medio, dos cuartos cuatro octavos, dos sextos, tres sextos, cinco sextos, vamos ¡Gracias! 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 Coloreen, tercero, los espacios que se han tomado bien coloreados y salirse de la línea, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No se le escucha nada. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí, ahora sí. ¿Miere su cámara? Ok, entonces volvamos a retomar. ¿Cuáles son las partes de las fracciones? Si ustedes se vean toda operación matemática tiene una, tiene sus partes. Entonces, las de las sumas son sumandos y suma o total, solo son dos términos. El de la resta, minuendo, sustraendo y diferencia, son tres. El de la división, dividendo, divisor, cociente y residuo. Tiene tres, cuatro términos. Ahora, vámonos con lo que es las fracciones. También tiene sus términos. ¿Y cuáles son las fracciones? ¿Cuáles son los términos de las fracciones? Numerador y denominador. Juan, si yo les digo que me represente en una figura esta fracción, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes pueden hacer círculos. Si no quieren hacer círculos, bueno, pueden hacer cuadrados. Un cuadrado grande. Profe, es muy, muy fuerte si les escucha el audio. Ah, no, no. ¿Quién los entiende? Que es muy bajito, que es muy fuerte y entonces no los entiende nadie. Hacen un rectángulo, ¿verdad? Y los van a dividir en ocho partes. Dos, cuatro, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Aquí se me pasa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho partes. El denominador, hijos, a mí me indica en cuántas partes yo voy a dividir esta figura. Ahora, mi numerador me indica cuántas partes yo voy a colorear de esta figura. Que me dice que son seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las otras que me sobran, yo ahí las dejo. No las coloreo, ¿verdad? Porque solo me indica que voy a colorear seis partes. Lo mismo el dibujo que ustedes tienen ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero representar tres quintos? El numerador es el tres. El denominador sería el cinco. ¿Ok? Y si yo quiero representar esto en una figura, bueno, yo puedo hacer triángulo. A ver si puedo. Dos. Cuatro. No, no se va a poder. Porque para hacer, para poder nosotros dividir una figura tienen que ser todas iguales. Bueno, puedo yo venir y hacer esto. Dos. Cuatro. Y cinco. Ahí está. ¿Cuántas piezas? ¿Cuántas piezas? Ya dividí mi figura en cinco partes. Ahí está dividido. ¿Cuántas piezas yo voy a colorear de aquí? Según me indica mi numerador. ¿Cuántas piezas? Tres. Tres. Muy bien. Dos. Y tres. Ahí está. Miren. Estas son las piezas que yo voy a tomar. Tres de cinco. Ya está expresada mi fracción. Tres de cinco. Vámonos para la página de su libro, chicos. Página ciento. Permítame. Ciento. Setenta y siete. Váyanse para el exploro de la página ciento setenta y seis. Uno, un siete y un seis. Ciento setenta y seis. El exploro. Váyanse para ahí. El exploro de esa página. ¿Ok? ¿Qué pruebas? Ciento setenta y seis. Un uno, un siete y un seis. Realicen. Lean el exploro y realícenlo. Realícenlo, pues. Después voy a hacerles preguntas sobre esto. ¿Cómo vamos, niña? ¿Van copiado, señorita? ¿Sí? Ajá. Vamos. Tampoco para terminar. Más. Cero. Erick, su cámara, enciéndale y vuelvala a apagar. Perdón. Apágale y vuelvala a encender. Obsérvenle más. ¿Qué es una familia? ¿Qué están comiendo esas familias? Porque es gelatina, ¿verdad? ¿Y esa fracción en cuántas partes está dividida? Cuatro. Ah, en cuatro. Ah, en cuatro. Dos. Cuatro. ¿En cuántos trozos partieron la gelatina? ¿En cuántos? En cuatro. Uno. Si cada uno se come un trozo, vean esas gelatinas, ¿cuántos se comen? Uno. Uno. Si cada uno de las... Tres. Ah, se comen tres. Exactamente. O se van escribiendo tres, ¿verdad? Entonces, la familia se comerá... ¿Cuántos pedazos dijeron? ¿Cuántos trozos? Tres. Tres. Ok. El exploro de la página 176, amor. Entonces, entonces la familia comerá tres de cuatro trozos de la gelatina, ¿verdad? Tres de cuatro trozos de la gelatina. Yo la había hecho yo. ¿Más de? Yo la había hecho yo. Ok, perfecto. Ahora, váyanse para la página 177 y dice, observen la parte coloreada, luego complete. Tienen una parte coloreada ahí. ¿Y esa figura en cuántas partes está dividida, tercero? En cuatro. ¿Y cuántas partes están coloreadas? Tres. Y entonces van a escribir tres de cuatro. Tres. Tres de cuatro son verdes. ¿Entiende, Eduardo, lo que está...? ¿Dónde estamos trabajando? ¿Se ubicó dónde estamos trabajando? Sí. Ok. Entonces, el primer dibujo es un cuadrado que está dividido en cuatro, pero solo tiene una, dos, tres partes coloreadas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que tienen una línea de, dice, una línea, son verdes. Son verdes. Entonces, tres de cuatro, o sea, tres cuadrados de cuatro, que es toda la figura, son verdes. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Vamos ahora con el otro. ¿Cuántas colores son azul? ¿Cuántos cuadros de azul son? ¿Cuántas son? Cuatro. Cuatro. Y cuatro de, ¿cuántos son en total? ¿Cuántos cuadros son en total? Ocho. Ocho, muy bien. Entonces, cuatro de ocho son celestes. Cuatro de ocho. Vamos con la siguiente La actividad número 2 dice Roteen la fracción que corresponde Al área sombreada Tenemos el dibujo Y tenemos dos Dos opciones que no están Tenemos el primero Que es un pentagrama 2, 4, dividido en 6 2 Aquí está, 6, ¿verdad? Está coloreada Esta parte Se le va a la internet en la pantalla grande ¿Cómo? Se le va a la internet en la pantalla grande Es una pequeñita que se puede ver ¿Pero todos miran la pantalla ahorita o no? Sí, todos miramos Pero al ratito que se bugea Que se queda ahí congelado Ahora, pregunto ¿Qué es el dibujo que tienen ustedes? Obviamente Mejor coloreado Mejor hecho Y tienen dos fracciones a la par ¿Cuál fracción es la que representa Este dibujo? ¿En cuántas partes está dividido este dibujo? En total ¿Cuántas partes está dividida? Seis En seis partes O sea, que su denominador es seis ¿Y cuántas partes se tomaron de esas seis? Cinco Entonces, ¿cuál sería la fracción que representa? ¿Cinco sextos o tres sextos? Cinco sextos Cinco sextos Muy bien Entonces, esta es la fracción que van a encerrar Lo mismo van a ir haciendo con las otras dos que tienen ahí Vayan haciéndolas Ya regreso yo ¿Cuál es la fracción que van a ir haciendo con las otras dos que van a ir haciendo con las otras dos que van a ir haciendo con las otras dos? ¿Cuál es la fracción que van a ir haciendo con las otras dos que van a ir haciendo con las otras dos? ¿Cuál es la fracción que van a ir haciendo con las otras dos? ¿Cuál es la fracción que van a ir haciendo con las otras dos? ¿izarías ¿Cuál es la fracción que van a ir haciendo con las otras dos? ¿Cuál es la fracción que van a ir haciendo con las otras dos? Gracias. Gracias. ¿Terminaron? No, no, no. La segunda imagen, ¿qué fracción representa? Vamos a ver. La segunda imagen. Un siete en línea nueve. Siete novenos. Siete novenos. El numerador se lee normal, el de abajo, novenos. Y la última, que es del círculo, ¿qué fracción representa? Novenos también, profe. Novenos. ¿Qué es el círculo? Cinco. Tres quintos. Tres quintos, ¿ok? Los números que vamos a utilizar en los denominadores, ¿qué? Presten atención. Los números para leer fracciones, los números de abajo nos representan los números ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, ¿ok? Esos son los números ordinales. Prácticamente los grados que ustedes están cursando. Entonces, para leer, el número de arriba se lee normal, Ariel, siéntese. El número de arriba se lee normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte, cincuenta, ¿ok? Los de abajo sí ya se leen como números ordinales. Primero, segundo, tercero, cinco, sextos, tres, sextos, ¿ok? Permítanme, solo, váyanse para la actividad tres, vayan leyéndola, vayan haciéndola, si no tienen, cuando regresen me preguntan. Permítanme. ¿Cómo vamos, niñas? ¿Terminaron? Emilia y Maylin terminaron, niñas. que van en el hoy loco aquí se vio el archivo de el juego de la tarde pero que hago es establecerlo en el archivo de los casados y esto lo haces falta en minis y en el archivo de este hecho donde se vio la estructura de vinculación simplemente le doy un árbol al juego o le doy un tamaño perfecto ¿Ariel que se hizo? dice la actividad 3 complete la tabla yo no dejé que se fuera que leyera la actividad que la completara para que tuvieran hormigas quietos esa es la siguiente actividad representación gráfica esta es la representación gráfica que cuando lo hacemos en forma de dibujitos esa es la representación gráfica la fracción que de la primera ¿cuántos? ¿en cuántos está dividido este rectángulo? ¿cuántos cuadritos? todos cuenten vamos a ver ¿en cuántos cuadritos está? 8 ajá el 8 entonces el 8 sería el denominador ¿y cuántos cuadritos se colorearon de esos 8? profe ya lo hice ay ¿cómo le dio Eduardo? dígale ay ¿qué número es? 7 7 8 8 7 es decir 7 octavo muy bien ¿y la segunda Eduardo? 3 cuarto 3 3 cuarto es muy bien Eduardo el 3 es el numerador y el 4 sería el denominador ¿y cómo se lee? cómo se lee obviamente sería transformarlos en letras ¿verdad? 7 octavos el primero 7 octavos y el segundo 3 cuartos ahí está 7 octavos y 3 cuartos señorita ¿todos terminaron? Emily y Melin ¿terminaron de escribir? ¿y Emily también? bien entonces hoy en la típica que lo vimos los elementos de la expresión que es la línea y la forma y este vamos a continuar más adelante bien señorita estoy con ustedes vamos a finalizar la clase vamos a finalizar la clase y nos miraríamos hasta el jueves el día 7 a andar desde el rato les hubo tareas clases a desayunarse o a decidir más de tener bien muy bien bye a todos terminaron vamos con la siguiente actividad bueno la actividad 4 usted la va a hacer solito ok esa actividad usted la va a hacer solito 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 vámonos para la siguiente página Ariel comparación de fracciones vámonos para la siguiente página comparación de fracciones para comparar fracciones chicos vamos a hacernos esto dice cuando se comparan dos fracciones con el mismo denominador es mayor la que tiene mayor numerador en pocas palabras para comparar fracciones utilizamos los siguientes signos usted tiene que aprenderse eso ok vamos a utilizar el signo estos signos los que vamos a utilizar ok el signo mayor menor igual mayor menor igual estos símbolos si sería bueno que lo escriban a un lado de su libro en una esquina superior menor como se escribe mayor igual porque eso lo van a utilizar lo escribieron los símbolos mayor menor e igual sí profe yo no profe pero seguro sepas que no me sale en la cámara suya ahora sí yo yo terminé profe Gracias. Ok, entonces, para nosotros aquí, chicos, comparación de fracciones, ¿qué es lo único que vamos a ver? Vamos a ver, a tomar en cuenta, cuando tengan igual denominador, así en este caso, un cuarto y dos cuartos, ¿tienen igual denominador? Sí. ¿Cuál es el denominador que tienen en común? Es el cuatro, ¿ok? Cuando el denominador sea igual, yo voy a tomar en cuenta los numeradores, y yo voy a decir, ¿uno es mayor o menor que dos? ¿Cómo es uno, mayor o menor que dos? Menor. Menor, entonces yo voy a utilizar el símbolo menor. En este caso. Tres quintos, seis quintos. ¿A quién voy a tomar yo en cuenta? ¿El tres es mayor o menor que el seis? Siempre voy a empezar del lado izquierdo a leer al lado derecho. ¿El tres es mayor o menor a seis? Mayor. ¿El tres es mayor a seis? Menor. ¿Cómo es? Menor. Menor, ¿verdad? Entonces vuelvo a utilizar el símbolo. Mayor que tres. Ok, van a empezar a leer del lado izquierdo al derecho. Estoy como cuando leemos algo. Del lado izquierdo al derecho van a empezar a comparar. Cuidadito, me dicen, seis es mayor que tres, porque estaría malo. Y empezamos a leer de la izquierda a la derecha. ¿Están claros en eso? Vaya, abajo, en la página 178. En la página 178 tienen las siguientes fracciones y tienen el número. Un cuarto, tres cuartos. Un cuarto, tres cuartos. Y tienen también cinco sextos, dos sextos. Cinco sextos, dos sextos. Tienen otra más que cinco novenos, dos novenos. Ahora, les pregunto, ¿un cuarto tienen igual denominador? ¿Tienen igual denominador? Sí, ¿verdad? Cuatro y cuatro. Ahora, yo voy a comparar el uno con el tres. ¿Uno es mayor o menor a tres? ¿Cómo es? El uno es menor que el tres. Ah, entonces yo escribo el símbolo de menor. Muy bien, Eduardo. La siguiente, Ariel. Cinco sextos y dos sextos. ¿Tienen igual denominador? ¿Igual denominador? ¿Tienen igual? No, profe. ¿Cuál es el denominador de aquí? El seis. ¿Y el de aquí, cuál es el denominador? El seis. Entonces, ¿no son iguales? ¿Sí o no? Sí, son iguales. Ah, bueno. Entonces, vamos a comparar los números que están arriba. ¿Cinco es mayor o menor a dos? Ariel. Cinco. ¿Cinco es mayor o menor a dos? Mayor que dos. Ah, bueno. Símbolo acá. Emily. ¿Cinco novenos y dos novenos tienen igual denominador? Sí. Ajá. Ahora, necesito que acerquen y enciende el micrófono, Emily. Cinco es mayor o menor a dos. ¿Enciende el micrófono? Es mayor, profe. Ah, es mayor. Ven. ¿Estará difícil este tema? No. No, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la dificultad que tiene? Solo de comparar los numeradores. Tienen que aprenderse, perdón, cuáles son los términos de cada uno de ellos. Porque si no, entonces no van a aprender nada. La última, un cuarto y dos cuartos. Un cuarto. Dos. Un cuarto. Acá arribita. ¿Son de igual denominador? Sí. Cuatro es su denominador. Ahora, ¿uno es mayor o menor a dos? ¿Cómo es aquí? Uno es menor. Uno es menor. Entonces, si ustedes se fijan, todas estas que acabamos de hacer son esta parte de acá abajo, de la página 178. Esta parte de acá abajo. La página 178. ¿Ok? ¿Ya lo tienen hecho? ¿Lo hicieron? Sí. ¿No? No, sí. Ah, ok. Eduardo, sí. Los demás, si no lo tienen ahorita, tratan de hacerlo ahorita. ¿Qué páginas, profe? 178. 188. 188. 188. 188. 185. 218. 216. 304. ¿Ya terminaron de hacerla? ¿Ya terminaron de hacerla? Chicos, ¿les va a quedar detrás de la ley de la página 179? ¿Qué es lo mismo que estamos viendo? Símbolo menor, mayor, igual. ¿Ok? Entonces, hoy en matemáticas, estuvimos viendo simetría, fracciones y comparación de fracciones. ¿Ok? Fueron tres temas los que vimos hoy. Simetría, fracciones. Profe, ¿estuvo fácil la ley de matemáticas? Hoy sí estuvo fácil. Le debo la clase de educación artística. Mañana vamos a ver, bueno, mañana no hay clase, el próximo jueves. Mañana, profe. Sí, me equivoqué, mañana es miércoles. Bien, chicos, entonces estaríamos libres hasta hoy. Sí, usted tiene bastantes problemas ahorita directos en el internet. Estaba de entrar y salir, entrar y salir. Ok, chicos, entonces vamos a, por finalizar matemáticas.